El tiempo presta atención porque para nuestra frontera Ciudad Juárez la temperatura máxima esperada este día se espera que alcance un valor de 36, se mantenga el cielo despejado por completo y descienda durante la tarde-noche a marcar 18 grados. Para Ojinaga, por otra parte, se mantendrá el cielo despejado de igual manera, la temperatura alcanzando 39 grados y descendiendo al valor de 22. Para Madera, día soleado, el valor máximo 28 y mínima de 11 grados para la noche de hoy. En Cuauhtémoc, por otra parte, la temperatura se mantendrá elevada de 30, el cielo despejado y descenderá al valor de 11. En Cril, también misma condición de cielo, la temperatura máxima de 27, ambiente templado y descenderá al valor de 9 grados. En Hidalgo, Alparral y Jiménez, cielo despejado, muy caluroso, el ambiente marcando entre 32 a 36 grados Celsius y descendiendo entre 17 a 15 grados. Ahora bien, para Monterrey, temperatura máxima esta mitad de semana de 34 grados Celsius, el cielo se mantendrá nublado, sin embargo, el ambiente bochornoso y descenderá durante la tarde-noche a marcar 23. En la Ciudad de México, presencia de nubosidad, temperatura máxima de 28 y mínima de 13 grados. Guadalajara, por otra parte, temperatura de 34 grados Celsius, cielo despejado y mínima de 18 grados. En Hidalgo, Sinaloa, la temperatura agradable, presencia de nubosidad, ambiente caluroso, 29 grados y mínima de 22. Nos vamos hasta Cancún, presencia de nubosidad, temperatura máxima de 30 y descenderá al termómetro a marcar 24 grados. Así las condiciones para que esté bien informado en esta mitad de semana. Y bueno, yo me despido, pero continuamos con más información de las noticias.